Allá de Tipeinel. Juan David cumple su tarea en directo. Así es. ¿Qué es lo que le tocó hacer? Yo no fui. De Pedro Fernández. El jugado evalúa Juan David Rodríguez. Opción 25. El jugado evalúa Juan David Rodríguez. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todo me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Oye, chaparra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de cuchuflí. Yo te aseguro que yo no fui. Oye, mamita, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Y en San Pablo de Acero. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. Si te vienen a contar... Juan David Rodríguez, opción 25. Venga para acá. Don René Naranjo, ¿qué le pareció la presentación de Juan David Rodríguez? René Naranjo. Me pareció estupenda la presentación. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho. Me pareció estupenda. Te sacaste mucho partido a la canción. Luciste tu voz. Estuvo bien el atuendo, el juego con los besitos. Estuviste muy bien en el escenario. Motivaste al público. Te felicito. Muy bien. Janet Pouloa. Janet Pouloa. Me parece muy bien. Yo te voy a decir en cámara algo que te he dicho en los pasillos. Tú eres muy... Ah, por favor, Janet. Ay, mamá, ya, gracias. Lo que pasa es que me parece que él, como cantante, su voz es grande. Y él, como cantante, transmite, quizás con todos los pintamonos que es ahí, le baja mérito a lo buen cantante que es él, porque él es un muy buen cantante. Entonces, de pronto, tanto chiste, parece que tú no te creyeras lo bueno que eres. Entonces, a mí me gustaría, te lo he dicho en pasillo, pero ahora te lo oigo en cámara, que te lo creas, de verdad. Pero muy bien la presentación. Dejara un poquito atrás en el pintamono. Un poquito, no tanto, porque resipade con negro así también. Algo distinto, algo nuevo bajo el sol. No, todos opinan similar. Sí, Amaya, entonces, ¿para qué me dicen que no? Amaya Forge. A mí me gustaría decir algo, que es, generalmente, en esta prueba tratan de imitar al original. Y lo bueno de la presentación de Juan David es que uno se olvida de Pedro, el original. ¿Tanto que se te olvidó el apellido? Pedro Fernández. Fernández, sí. No, es que Pedrito, Pedro, ¿cachai? O sea, Pedro. ¡Ah, bueno! No, que eso es bueno porque él logró hacer su propia versión y eso es muy bueno. Gracias, Amaya Forge. Amaya Forge.